La misma ley en el reglamento de gestión estipula que debemos de tener una política en seguridad y salud ocupacional dentro de cada empresa. Entonces, desde ahí surgen todos los objetivos de cumplimiento en este tema de prevención dentro de la gestión de cada empresa. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.